Bueno, pues un aplauso a nuestro invitado de este lunes, un placer para nosotros, además un hombre que está unido a esta comunidad, fíjense ustedes, por el nacimiento, nada más y nada menos. Y de ahí, muchas otras cuestiones le traen a Castilla y León, Leonés. Efectivamente, la tierra que me parió, que es León. Sí, porque la madre se llama María y la conocemos todos. Bueno, pues vamos a hablar, entre otras cosas, porque se podría estar largo rato, hablando de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida y tan disperso y tan diferente. José. Es que la vida es muy corta y hay que vivirla intensamente. Mi madre decía, parafraseando a un gran autor español, que la felicidad no consiste en realizar los ideales, sino en idealizar las realidades. Ello te obliga a llevar un cotidiano a todo meter, aprovechando cada oportunidad de disfrutar y de vivir y de ser feliz otra tarde. Incluso cuando aquel carrito de qué era, de churros o de qué? Yo hice churros en Francia. Cuando en mi casa no tenía ni un chavo, entonces monté una churrería, puse un carrito en la calle y en cuatro meses, pues la verdad es que me forré. Fíjense que se puede idealizar hasta un carrito de churros en Cannes, que no sé si tiene glamour o no, pero a ti te ayudó. Hay sitios peores para emigrar que Cannes, frente al mar, yo vivo en un sitio que es paradisíaco, mi casa frente al puerto, mis oficinas dando al mar, hay sitios peores. No nos desenvidia, no nos desenvidia. Y vamos a hablar del libro. Jack. Jack, ¿y esto qué es? ¿Una novela de sueño? Es una novela... Es una historia casi casi real. Yo estaba en Madrid comiendo en la calle Don, el frente a la maternidad que hay allí, mientras me convió una hamburguesa, como estoy un poco loco porque es genético, se me ocurrió una historia de un señor que le da un telele y lógicamente como tiene la maternidad enfrente, la uvi más cómoda es la uvi de la maternidad. Sí. Y le llevan a la uvi a cuidados intensivos, el pobre se está muriendo, su ectoplasma sale de su cuerpo y se encuentra flotando en el aire un bebé negrito que se está muriendo, que es el personaje de Gabriel. Entonces Gabriel se mete en el cerebelo de este Jack, se instala a vivir y le hace mil perrerías durante el tiempo que viven juntos, le cambia el organismo por dentro, en fin. Es decir, que tiene su comedia, su simpatía, su guiño, humor. O sea, mucho humor, muchos guiños a pequeñas cosas de lo cotidiano que son los que marcan o definen la vida de las personas. José, si tuvieras que decirles y preguntarles, vamos, no preguntarles, mejor dicho, si los castellanos y los niños te preguntaran por qué tienen que leer este libro, ¿qué les dirías? Si quieren entretenerse después de las preocupaciones de una vida difícil, en una época complicada y que quieren cada noche pasar 15 o 20 minutos, cortar completamente con el estrés cotidiano y dejar que su alma sonría, pues que devoren unas paginitas. Me lo quedo, me lo quedo, como me quedo también a nuestra compañera Esther Bermejo, que cada vez que un invitado se sienta en nuestra sofia, tiene la deferencia de hacerles nuestro cuestionario. Rapidito, rapidito, vamos a ver cómo contesta. Lo primero que se le venga a la mente, no sé. Vamos a dejar de hablar del libro para hablar de ti. Bien. ¿Cuál es tu palabra favorita? Felicidad. ¿La que menos te gusta? Odio. ¿Lo que más te causa placer? La felicidad de la gente, de lo que yo llamo mi primer círculo, que es mi familia. ¿Y lo que te desagrada? La pena. ¿Cuál es tu grosería favorita que se puede decir hasta ahora en televisión? Es que trato de cuidarlo, porque como tengo nietecichos y no quiero enseñarles mal, entonces hago lo imposible para no decir para protas. Puedo decirlas muy gordas, pero prefiero evitarlas. Callar, silencio. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Político. ¿Y si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, qué te gustaría que te dijera al llegar? Tu mami está aquí al lado. Muy bien. Muy rápido, ¿eh? Hay que agradecerlo. Os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a dar. Es un homenaje que te quería hacer a una de las personas más queridas. Voy a dejar de hacer así, porque claro, no puedo aguantarlo, no puedo aguantarlo. Un honorazo. Y yo tenía una pregunta que hacerte, pero te la voy a hacer como... ¿Dónde está Chencho? ¿Cencho está allá? ¿Cencho? Es bisabuelo ya, Chencho. ¿Ya es bisabuelo? Y la duda que tenía yo, ¿de dónde estará Chencho? El tiempo va pasando. ¿No lo habéis puesto a ninguno de vuestros descendientes de toda esta playa de maravillosos artistas? ¿No lo habéis puesto a ninguno el nombre de Chencho en homenaje? ¿No se os ha ocurrido nunca? No, porque ya habían nacido los siete que somos nosotros, ya habíamos nacido. Y luego a los nietos ya no. ¿Te gusta, José, que sigan recordando, como en este caso nuestro compañero pelotrón, al gran Pepe Isbert, a algunas de sus películas? Yo más que gustar, diría que es entrañable el cariño recíproco que tiene una gran parte de España a mi abuelo y a mi madre, porque era recíproco. Mi madre y mi abuela adoraban al público, a España. Entonces eso no se inventa ni se miente. No se puede interpretar eso, se siente o no se siente. ¿Cuál es la más importante tradición que os han transmitido tanto tu abuelo como tu madre? El respeto a todos, la noción de trabajo, la noción de deber, no de derecho, de deber, y transmitir. Un aplauso. Gracias. No hay que dar más explicaciones. Ya no hay más que decir. Pero con el compromiso, José Isbert, de que vuelvas con un poquito más de tiempo. Encantadísimo, porque ahora tengo un lazo con vosotros, con la serie que estamos haciendo de los guardianes del temple. Ahí está. De la que eres guionista, también actuaste en el primer capítulo de Cardenal, cómplice. Bueno, pues hablamos de todo eso y de lo que quieras. En la próxima, encantado.